¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de Make4Games y estamos aquí para jugar el cuarto capítulo, un segundo, estoy chafando, de What Remain with Edith Finch. Creo que esta vez lo he dicho bien, creo que es la única vez que lo voy a decir bien, con mi Spanglish de manual. Y si os acordáis bien, en el último capítulo, que duró unos 40 minutos más o menos, vimos como moría Lewis, ¿vale? Creo que es la muerte más sórdida que ha habido de momento, la más impactante. Y la más... bueno, no está bien de la cabeza el chaval, ¿vale? Si queréis ver la muerte, pues tenéis el capítulo 3 en el canal y os recomiendo que lo veáis, sin duda, porque os va a dejar con el culo tieso. En el camino de la muerte de Lewis, mi mamá me dijo que comenzara a preparar. Ella esperaba hasta el día antes de que nos quedamos para contar a Edith. Vale, o sea, muere el Lewis. Dicen que, o sea, mi madre dice que hagan las maletas y esperan al abuelo, al bisabuelo, ¿no? A este Edith. Para que... Espera un día para decírselo. No sé si quería ponerse lo más fácil o lo más difícil. Hombre, ¿esto qué es, Edith? Este capítulo seguramente sea corto, ¿vale? No prometo nada. Ojalá, o sea, de 40 minutos. Pero comprendo por qué nos marchamos. Este es... Milton, ¿no? Me imagino. Sí. Es que Milton desapareció realmente y pone que está muerto, pero ¿dónde está? Nadie lo sabe. Está muy bien hecho el juego, la verdad. Muy, muy bien hecho. O sea, no envaló nada, ¿no? Para llevarse. Sanjay, este era el que iba a construir casas a la India. Lo leímos en el capítulo anterior. El back specialist. Don Finch, ¿quién es? Este de aquí. Nos falta Dawn y Edith. Supongo que estamos en Dawn, ¿ya? Sorpréndeme. A ver. Ahora solo me falta hablarte sobre esa última noche. Vale. Es que a Dawn y Edith, que no dicen nada. Sanjay es el novio de la madre. Kai y Ingeborg, creo que era el abuelo de Odin o la madre de Odin, no sé. O el padre, no sé. Kai también lo nombra, pero no me acuerdo ahora mismo. Es que mucho, mucho... Mucho nombre. Me estoy intentando ver. Esto es lo de origami, ¿no? Lo de los papeles. ¿Por qué soy tan pequeño? Ahora estoy agachado. Edith, ¿esa eres tú? Si no, es tu habitación. A ver. Te cortan las venas. Vamos a ver. Vale, o sea que Edith era la mujer. Me acabo de entrar ahora. 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 Vamos a disfrutar nuestra última noche. No me acabo de entrar. Edith, estás excusada. Vale, lo muevo yo, ¿eh? Va a salir una ahí. Está guay el fuego, está bien hecho. Cuando mi mamá estaba en la biblioteca, no creo que ella sabía sobre la otra entrada. Cuando... Mira la cantidad de libros. Cuando me... Cuando hay un texto se... ... se gira... ... se gira automáticamente cuando hay un texto. Vale, a ver qué pasa en la librería. A ver, cuéntame. ¿Están hablando de la maldición? Creo que es mejor que Edith y yo salgan de la noche. Nos vamos a hacer el médico enviar una van para ti en la mañana, ¿ok? Adiós. Querido Edith, hay tantas historias que esperaba que te pudiera contar. Pero solo hay tiempo para una. Esto es acerca de lo que sucedió en la noche en que estés nacido. Esa noche, la llave fue muy, muy fuera. Vale, un segundo, ¿vale? Edith nace en el 99. Y no muere ninguno en el 99. Vale, vale, digo, a ver si tiene algún sentido, vale. Esa noche la marea bajó mucho, ¿ok? Esa fue la primera y última vez que vio la vieja vieja en la tierra. Ajá. Había un accidente en el medio del océano. Vale, no me digas mal, vino una ola gigante, ¿no? De alguna forma. Y se llevó a la gran madera. La casa, la primera casa, la que naufragó. Vale, di la vuelta. Yo empecé a ver las cosas. El ciervo... Es el mismo ciervo que vimos en el camino del primer capítulo. ¿Os acordáis? No había olvidado si hubiera existido nunca. Pero cuando los viven, se sentían como amigos viejos. Esa noche, muchas cosas vinieron de vuelta a mí. O tal vez, yo viní de vuelta a ellos. O tal vez, yo no puedo explicarlo, pero que necesito que intentes... Edith, ¿qué estás haciendo aquí? Es mi, Edith. Mamá, vas a romperla, dejadme. Me llégué en la escena, pero... Mamá me dirigió en el carro. No, no, no. Nunca vi a una gran abuela Edith de nuevo. La primera noche, la banda vino a la grabar, pero ella ya estaba huyendo. Después de eso, me cambiaron mucho. Nosotros dos intentamos hacer lo mejor de eso. Unos años se pasó. ¿Qué es eso? Mi mamá no sabía hablar sobre eso. Pero ella empezó a salir mucho. El resto ha sucedido muy rápido. ¿Cáncer? 10 de octubre, el día de mi cumpleaños, tío. ¿En serio? ¿Del 2016? Ella se mejoró durante un tiempo. Y luego, no. Y luego, estaba sola. A ver, el último miembro. ¿Dónde está...? Molly? El pintor, ¿no? El niño. Si viviéramos siempre, quizás tendríamos tiempo para entender las cosas. Pero como es, creo que lo mejor que podemos hacer es intentar abrir nuestros ojos. Y aprecio lo que extraño y breve todo esto es. ¿Esto representa un nacimiento? ¿Puede ser? Ah. Ah, vale. Está dando a luz. Ella estaba embarazada, ¿cierto? Mejor, ¿no? Porque todas las historias son un poco... Mejor, ¿no? Porque todas las historias son un poco... ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, lo amenaja a Cirli y Dalas. No se quien sería. Supongo que alguien de desarrolladora, o... ¿La madre de él? Bueno, aquí vemos el equipo técnico Decir que me queda un poco Se me ha puesto hasta la piel de gallina No me espero al final, o sea, por lo visto el parto sale mal Y muere Edith Vale, y ahí están los guantes de ella Hostia, se me ha llamado el cuerpo, eh Esperaba que, como había dicho Que quedaban dos miembros de la familia Digo, bueno, habrá sobrevivido El pintor, que creo que era Milton Sí, Milton y ella, ¿no? Y no, resulta que es el hijo de ella Cuando nace, que es el único que sobrevive Creo que habrá sido del pintor, en serio Es como, no sé, tengo una duda Ahí Bueno, valoraciones En cuanto a gráficos Es un juego bastante decente en gráficos Bastante, bastante bueno Va con una fluidez bastante buena también Método narrativo muy bueno A mí me ha gustado muchísimo el tema de las letras El tema de cómo han propuesto los puzzles Para saber las historias que iban sucediendo a cada uno Método artístico igual Lo mismo, ¿vale? Una casa preciosa Unos entornos bastante bonitos Cada historia tenía su mecánica Cada historia era única Eso es lo que creo que hace único a este juego, ¿no? Y valga la redundancia Y hemos visto Desde muertes que Seguramente no entendamos Porque le han sucedido a un crío de un año Hasta muertes de De Las más locas que hemos podido ver, ¿no? Como por ejemplo La de cortarse el cuello El chaval este Le busiera En la fábrica de pescado De salmón Pero bueno Sonido Sonido muy bueno también Todo el tema de la banda sonora muy buena Y... ¿Y qué más puedo decir? Jugabilidad Bueno, es un Walking Simulator No podemos esperar más Un Walking Simulator te va contando la historia, ¿vale? Y este juego lo transmite muy, 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 muy bien Creo que es de los mejores Walking Simulator que he jugado Sin duda ¿Vale? Sin duda Y creo que decir Y juraría decir Que es el final que menos he esperado De todos los videojuegos que he jugado Uno de los que menos he esperado Sin duda Me quedo con un sabor agrodulce por el final Porque me hubiera gustado que hubiera vivido a Edith Ya que hemos jugado toda la partida con ella Y que le hubiera contado personalmente a su hijo las historias, ¿no? Como ella ha dicho Pero bueno, no ha podido ser Entonces se han dejado un poco al diario al hijo Y el hijo, pues, tiene la elección de leerlas o no Dicho esto Me ha liado un poco el tema de los nombres Más que nada porque soy malísimo para los árboles genealógicos Pero no tengo más que añadir A ver, es puntuación de este juego En cuanto a Walking Simulator, ¿vale? Yo le daría una nota muy alta Una nota alta, tirando muy alta Básicamente porque a mí me encantan los Walking Simulator Y poco más que añadir Ahí vemos los Playtesters Los que lo probaron en su momento Y lo testearon Y nada, a ver si acaban los créditos La opción de repetir Estaba ahí la opción de repetir El problema es que... Ah, mira, Dawn Dawn es tu madre Dawn es tu madre Vale, ya tenemos dibujado todo el árbol genealógico Este es el único que no sé qué ha pasado con él, con Milton Y Edith aquí no sale fecha tampoco de muerte ¿Vale? Por lo tanto Vamos a darlo por finalizado aquí Pero bueno Le damos por hecho que Edith muere Porque lo dice Porque dice Si tienes el diario Pues ya... Me hubiera gustado contártelo en persona Pero si tienes el diario Es porque las cosas no han salido como esperabas O como se esperaba Y Milton es el único que tengo dudas Lo miraré ahora en internet Miraré a ver qué teorías hay sobre el chico este Milton Finch Y nada Nos vemos en el siguiente juego Espero que os haya gustado mucho este juego A mí me ha encantado Sinceramente Creo que es de las mejores inversiones que he hecho en Steam ¿Vale? Y si... Os doy un consejo Aunque ya es tarde Si estáis viendo este vídeo No veáis este vídeo Si queréis jugarlo vosotros mismos Vivir la historia Aunque bueno Ya es tarde lo tendré que decir en el primer vídeo Pero no me esperaba sinceramente que fuera tan bueno Dicho esto Nos vemos en el siguiente juego Un saludo gente Y hasta la próxima